¿Qué te diría si te dijera que estamos de vuelta? Hace unos 3 años subí un video de este juego Y ahora salió la secuela Y lo voy a volver a subir en video por más que no es el motivo de contenido que hago Pero quiero darle algo diferente que no sea todo clips Pueden ignorarme también Pero esto es Mind Control Delete de Super Es un jueguito que subí hace 3 años más o menos Y es un juego interesante donde te mueves El tiempo se mueve si te mueves nada más Es exactamente lo que tiro ahí Entonces yo me muevo y el tipo se mueve Si yo no me muevo No pasa nada Aunque de a poquito se mueve Es mentira que el tiempo no se mueve si me quedo poquito Mirá que lento se está moviendo pero se está moviendo Entonces Cuando le tiras ahí Pasa esto después Yo sé que es un tutorial Algo me contaron Algo me enteré Entonces ahora vos Le disparas a ese Agarras el arma Y Tac Creo que le moqué sin querer a ese El local es bueno Opa Casi me dan Pero no me dieron Bueno Lo que pasa es que ven este video Por si no les interesa tanto Les comento Yo hace rato que venía pensando en En subir estas cosas Y dije por qué no Este juego me gustó en su momento Y por eso ahora salió la secuela Secuela in secuela Y dije por qué no Dije por qué no subirlo Y bueno Acá estamos Es interesante el juego A mí siempre me gustó Acá yo sé que lo tengo que esquivar Porque me voy a tratar de disparar Es como Como ver a Matrix Básicamente Tenés que esquivar los lanzamientos de bala en este Porque si no te dan Uy No pensé que ya iba a estar disparando de vuelta No importa Es un tutorial así Te dejan reintentar de nuevo Entonces cuando Eso eh Anticipación Y moverse muy de a poco Porque si no Ya te empieza a anticipar El siguiente movimiento Que vas a querer hacer Entonces ahora cuando No Si me sigo moviendo para allá Me hago la tira para allá Entonces es cuestión de Eh Te podés parar para allá Estoy viendo Cuando eso eh Es imposible Porque Está siempre anticipando Que me voy a mover para allá Esperen más que ¿Ves? Si yo me empiezo a mover mucho Para derecha Él ya empieza a anticipar El movimiento para allá Ahora sí Excepto que no Y ahora sí Está hecho Es un juego que siempre me gustó A mí este Por eso estoy subiendo Es diferente Perdón si no Si no le llama tanto la atención Como lo que subo siempre De los clips Yo sé que les encantan Los clips que subo Que tenía ganas de probar Con algo nuevo Como por ejemplo Tirarle un dardo en la cabeza A este muchacho Eso pasó muy cerca Diría yo Y nada Es muy táctico el juego Al principio el tutorial Es fácil Pero dale un rato Y vas a ver Que se vuelve complejo Listo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dale Tirame con todo Dale 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 ¿Y vas para algún lado amigo? ¿Está el arma todavía para usar? Súper Te quieren agarrar eso Porque sé que me está mostrando Que todavía está disponible Ahí está Dale un minuto Son un par de segundos Ah, no alcanzó para matarlo No hay problema Ahora sí va a alcanzar para matarlo Y bueno De dónde se trata Es todo así Están poniendo a prueba en esto Hace tres años Oye un video de lo original Y a mí me había gustado Yo sabía que Esto Para hacerlo con estilo Otra escalera Esa Uno Y Dos El que seguramente viene de acá Y este es para mí mismo Creo Sí Representa El jugador mío Representa Entonces yo hago esto Y Listo Un poquito Un poquito turbio Pero bueno Esa creo que es la primer parte La parte del tutorial Yo lo voy a dejar hasta acá Porque no me quiero pasar ¿Ves? Este es el juego en particular Superhot Así que Un abrazo para La gente que vea este video Perdón que sea un video diferente Seguramente no maten las reproducciones De los videos De los clips Pero Tenía ganas de subir algo Propio ¿Viste? Nada Estamos a nada De los micro suscriptores Cuando suba este video Seguramente Voy a esperar llegar muy pronto Pero Lo mejor Lo mejor a todos ustedes Y nos vemos Probablemente en el próximo video De clips Y voy a ver si subo algo más De eso Pero no sé Hope 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 ¡Gracias!